Hemos abordado que es las parejas que ha tenido, porque ha tenido una muy emblemática, que es Jordano. Y ustedes dirán, bueno, y a este hombre no le piensa preguntar de Jordano. Coge el libro, coge el libro, anota. Empecemos a anotar. Pero todo eso lo van a poder saber en mi canal de YouTube, en el segmento En Intimo, con María Alejandra Martín. A donde los invito ya, para ir a disfrutarlo de una vez, porque todas esas intimidades las podremos descubrir en un ratito. Vayan corriendo a mi canal de YouTube.